Black dress, with the tights underneath I got the breath of a last cigarette on my teeth And she's an actress, but she ain't got no need She's got money from her parents and her trust fund back east T-t-tongues, always pressed to your cheeks Hola pues, si, nuevo video por fin Saben, tengo fotofobia y... En los días nublados, como que, aparte de que me da migraña Como que, la luz me lastima lo doble de lo normal Si alguien de ustedes también tiene eso en los ojos, pues... Me puede comprender, y normalmente en la mayor parada del tiempo, luzco así Que no subí video desde antes de las vacaciones, ¿no? Pues así que, hablaremos sobre Facebook Todos, en Facebook, en estas vacaciones, subimos de nivel en todos los juegos Creo que Facebook es algo adictivo A todos nos pasa, la verdad A todos Y, sin contar los juegos, es algo más o menos así Tengo que checar mi Facebook ¿Qué vas a hacer hoy? Llámame cuando le haces esto Ok No le voy a llamar Ahorita le llamo cuando termine En otras noticias ¿Qué? ¿Ya andan saliendo? Lo sabía Lo sabía A ver Se fueron De parranda Y no me invitaron Ven nomás las fotos Ven nomás las fotos No, no, no puede ser Voy a cambiar Voy a cambiar mis status Le voy a poner Me voy De fiesta Quien viene Y no los invitaré ¡Ya voy! Voy a salir Al rato Quieres venir Hace 3 segundos ¿Por qué no me hablan en el chat? Ahí está el chat Les recomendaré algunos canales Sí, eso haré Wow Pues Se me acaba de mover el lente de contacto Y me empezó a llorar el ojo Así que si lo ven brilloso Y si te acabas de suscribir Gracias por suscribirte Y si ya estabas suscrito Gracias por seguir suscrito Estuve Ausente mucho tiempo Así que cuéntenme ¿Qué hicieron en sus vacaciones? ¿Qué onda con ustedes? San Valentín Cuéntenme ¿Qué hicieron ustedes en San Valentín? Yo No hice nada Porque El viernes fue como un San Valentín Ficticio Porque cayó el domingo Así que ustedes cuéntenme ¿Qué hicieron en San Valentín? Y Sugieran algún tema Del cual puedo hacer otro video Este video fue súper rapidísimo Como para Dejarles saber que Sigo vivo Que no he muerto Aún Así que denme temas De qué puedo hablar Y también les quiero recomendar Otro canal Awkward Studios Subimos Películas Bueno Es la primera película Las demás son comedias Así que chequenlo ¿Saben? Es la primera vez que me grabo Frente al espejo Todo el mundo lo hace Porque yo no Aplausos 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 Gracias por ver el video.